Música ¿Qué tal amigos de Youtube? Mi nombre es Romele B y esto es el blog del coleccionista Y para el día de hoy estamos con una nueva actualización de la colección La Casa de Muñecas Que es la editorial Salvat Y bueno, esta colección ya va en la entrega número 7 Y en esa entrega viene un fascículo, el fascículo número 7 más el artículo de La Casa de Muñecas Y me refiero al colgador de toallas para baño Es un artículo de madera y de metal, bastante bien acabado, bastante bien bonito Y es la entrega número 7 de la colección La Casa de Muñecas Al precio de 32 soles 90 Esta colección que apenas comenzó el año pasado y bueno, ya va en la entrega número 7 De la editorial Salvat, por supuesto Estas colecciones tremendamente largas Y bueno, es la colección más larga jamás vista aquí en Lima Y bueno amigos, esta ha sido la actualización de esta colección Arme y decora tu casa de muñecas Al estilo victoriano de la editorial Salvat Ya ven la entrega número 7 Y es la colección que va rondando Lima Va rondando esta ciudad Y bueno, nos despedimos y nos vemos en la próxima edición Que sería la 8 con un nuevo artículo De esta muy buena colección La colección más larga jamás vista Y bueno, nos vemos No te olvides de darle like y suscribirte Hasta la próxima